Bien amigos, estamos en el canal 5 Que Buena TV, radio Chinchay Suyo de la provincia de 2 de Mayo y el radio Que Buena en los 1410 kilociclos de la amplitud modulada y también a través de la página web www.quebuenaradioytv.com Estoy acompañado de Lucía Mateo, mi distinguida amiga que es la jefa de la oficina de comunicaciones de la Asociación Mundial del Agua, o para el agua, ¿no? Exactamente, para el agua Bueno, Lucía, ¿en qué hace esta institución tan importante para cuidar el agua a nivel mundial? Está muy bien, la Asociación Mundial para el Agua, Global Water Partnership, más conocida como GWP tiene sede en Estocolmo, en Suecia Sí, y es una red a nivel internacional, es en realidad de hecho una organización intergubernamental a nivel mundial, que está formada por organizaciones miembros solo las organizaciones pueden ser miembros de GWP ¿Uruguay es uno de sus miembros? No ¿O tú radicas en Suecia? No, 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 yo estoy en Uruguay pero porque la Secretaría para la GWP Sudamérica Ah, ya, está en Uruguay En Uruguay, exactamente, para la región ¿Para la región? Porque justamente, como está formada por las instituciones Ya Las instituciones se agrupan en 13 regiones a nivel mundial Una de ellas es GWP Sudamérica O sea, GWP, Uruguay, África, Caribe, Centroamérica Y una de ellas es Sudamérica Ciudad, y las de Uruguay Exacto, y a su vez las organizaciones que forman GWP Sudamérica están agrupadas en secciones nacionales para la región Una de las cuales es el Foro Peruano, por ejemplo GWP Perú Claro Y actualmente está funcionando muy, mucho y muy bien Y es procedida por la Autoridad Nacional de la Hualana La Hualana, sí, sí Nosotros nos preocupamos en Huánuco porque Nuestros ríos están contaminados, que lo conversaba Tenemos dos ríos, en Higueras y en Guayaga El Guayaga es un afluente del río más grande del mundo Que es el Amazonas Sí Pero hasta que desembocan pues como 40 colectores de los desagües Y ya están malogrando, están contaminando las aguas del río Claro Y eso sí es preocupante para nosotros Aparte del cambio climático Y yo te preguntaba algo más Se dice que de acá a 15 o 20 años no vamos a tener Va a haber escasez de agua ¿Ustedes tienen algún programa para recuperar, para producir agua en los próximos años? Bueno, sí, actualmente no tenemos desarrollado un programa Se refiere más a Cegida Ya Pero sí, tenemos desarrollado un programa de agua, clima y desarrollo Ya El PASID a nivel de Sudamérica ¿Usted nunca le dice cuál era el objetivo de la organización? No, no, no Se lo digo ahora Dime, el objetivo es muy importante Sin duda El objetivo principal de la organización es promover, facilitar procesos de cambio Hacia la gestión integrada de los recursos hídricos O sea, lo que busca es cambiar la conducta Ya hasta hace, no hace mucho, era bien sectorizada, digamos, del pensamiento En cuanto a la gestión del agua Entonces ahora lo que hace GWP es promover la gestión integrada del recurso hídrico Y para esto justamente reúne a los distintos sectores involucrados en la gestión del agua Porque, fíjese usted, Esteban, que está formada por organizaciones de todos los distintos sectores a nivel nacional ONG, empresas, entidades del gobierno, asociaciones de usuarios, asociaciones de profesionales Entonces, justamente lo que hace GWP es poner a disposición una plataforma neutral de diálogo Para llevar adelante acciones que permitan mejorar la gestión del agua en esta país Bueno, y hay muchos países que ya no tienen agua, ¿no? Exactamente, hay muchos países Y hay países, bueno, como el Perú, cuya distribución del agua es muy desigual Y hay también barreras que impiden, digamos, como los Andes Que impiden la adecuada distribución y hacer llegar el agua a todas las personas El otro problema, Lucía Mateo, es que también se está construyendo de manera vertical los edificios Y las poblaciones están aumentando hacia arriba Y los servicios de agua, que por ejemplo en mi tierra son de 10 pulgadas o 20 pulgadas Con el tiempo van a tener que contar con nuevas medidas de mayor volumen Que permita que se puedan utilizar mejor los servicios Porque lo contrario va a haber una escasez tremenda, ¿no? Sin duda, sin duda hay que mejorar la eficiencia de este sistema justamente como usted dice Y además me estaba contando de Huancayo Huánuco, Huánuco, de Huánuco Huánuco es una región que tiene su sierra y que tiene su selva La sierra es una zona altoandina, pero estamos en unos 1913 metros de altura Tingo María, donde está la Bella Durmiente Y donde se siembra coca No podemos negarlo, hoy día estuve yo en la marcha Y he visto un grupo de las personas que luchan contra el cambio climático y todos los demás Estaban con su pachamama y estaban haciendo los honores a la coca Que dicen que tiene pues 17 propiedades médicas y que no es dañera, etc. Es la zona de la selva y el Tingo María está pues una reliquia muy importante Que seguramente tú has visto, te voy a enviar a tu correo de la Bella Durmiente Que fue inclusive visitado por los expertos de Natural Geographic Es una institución que hace los documentales Entonces yo te comentaba que en el caso de Huánuco El agua no llega a muchos lugares, les lleva agua en camiones cisternas Y hay algunos distritos que no tienen el agua potable Si no es el agua que viene de algunos manantiales Que tampoco no es un agua apta para el consumo humano Mire, justo hoy estuve en una charla que la idea es de un miembro del comité técnico de GWT Doctor Calaniti Que él dio una charla justamente para cambiar ese pensamiento Porque usted hablaba de traslado, le llevan el agua en agua cisterna Y él justamente planteó una idea bien interesante Que era de cambiar el pensamiento Que es más eficiente A implementar un sistema en el que se logren distintas calidades de agua Y reutilicen esa agua en un sector Que trasladar agua de un lugar a otro Y que hay que salir de ese sistema tradicional Que los países desarrollados lo tienen implementado Que es usar una misma calidad del agua para todos los servicios Para todos los servicios Es que ocurre, por ejemplo, que en mi tierra Sí te escucho Y él decía que es más fácil implementar esto hoy día en los países en desarrollo Porque justamente no tienen implementado ese sistema del que hablo Del agua potable Exacto Entonces se pueden ir formando, digamos, módulos Y este mismo sistema de distintas calidades de agua Puede ir creciendo con el crecimiento de la población de la ciudad Bien interesante, me parece Sí, porque mira, ocurre que en mi ciudad La gente toma agua potable Tú sabes que le ponen sus componentes, etcétera Pero hay gente que toma el agua de los manantiales Algunos creen que les produce bacterias Se supone que de repente no son aguas tratadas Dicen que no son aguas aptas para el consumo humano Pero lo que tú dices es que ese tipo de agua puede utilizarse Por ejemplo, en lavar la ropa, ¿no? Claro Que no necesariamente tiene que ser con agua potable Exactamente, lavar el auto u otro tipo de tipo Lavar los servicios Exactamente Solo para tomar sería el agua potable Porque en otros lugares el agua es muy cara, ¿no? Sí Tú que has visitado varios países debes saber Y estando en esa institución tan importante que tiene que ver con el agua Sí, sin duda Así es Pues yo creo que sí Que debería usarse O sea, esa idea para mí me resulta muy interesante Y es simplemente cambiar una mentalidad, ¿no? Muy bien Y eso puede lograr un acuerdo Tú que estás en la COP 20 ahora ¿Qué otros acuerdos tan importantes? Yo he estado hoy día movilizándome Como tú verás Los periodistas tenemos que estar pues en todas partes, ¿no? Visitando todo Cubriendo todo esto Pero tú que estás dedicada a esto del agua ¿Qué recomendaciones? ¿Qué sugerencias para la población Que te está viendo en mi región, en Huanco Y a nivel mundial? ¿Qué sugerencias? Bueno, en toda la temática de la COP Ha sido bien interesante ver los distintos intercambios, ¿no? De conocimientos que siempre enriquecen Es así Y yo, en realidad, como vocera de mi organización de GWBP La organización para la cual trabajo Diría que se acerquen a los esfuerzos que está haciendo el Foro Peruano para el Agua GWBP Perú Que, como decía bien expresiva por la ANA Pero está en muchas organizaciones involucradas De ONG Se están trabajando Bueno, justamente quería comentar En la parte de cambio climático Que GWBP cuenta con un programa a nivel de Sudamérica El programa se llama Agua, Clima y Desarrollo PASIR Y justamente la iniciativa piloto de este programa Se está haciendo aquí en Perú En la subcuenca del río Santa Eulalia En Chosica Sí, bastante cerca del río Claro, en la provincia de Huarochirí Exactamente Sí, ahí está Santa Eulalia Y por suerte Y bueno, se ha agradecido desde dentro de los miembros de GWBP Perú El hecho de que fue lo que facilitó esta iniciativa piloto que se está haciendo en Santa Eulalia Lo que se está haciendo ahí El objetivo de la iniciativa piloto Que se quiere hacer es replicar en otros países de la región Este proyecto piloto Llevar este proyecto Exactamente Y es bien interesante Porque empezó en 2013 Ya Recientemente Tiene casi un año Sí ¿Un año? Sí Y se han logrado cosas importantes Y como resultado Entre los resultados esperados Se quiere hacer un plan de gestión integral de los recursos hídricos Y además hay proyectos administrativos Como conservación de suelos Y forestación de especies nativas Entonces, este proyecto en sí tiene un montón de componentes El objetivo principal Es mejorar la gobernanza del agua Demostrando que la gestión transsectorial Que la gestión entre todos los distintos actores La gestión participativa Es posible en la práctica Y sí que usted se ha logrado mucho acercar por suerte A la Autoridad Nacional del Agua Con las comunidades locales Para lograr cosas desde la comunidad local Que se incluya también a las TIR en sus planes de vida Porque aquí hay lugares en Lima Donde todavía les llevan el agua en camiones cisternas Les venden el agua en cilindros Por cilindros Por baldes Por galones Sí, sí, sí Yo lo voy a dejar igual aquí Tengo el folleto del programa Perfecto Con todos los componentes Y los resultados esperados A corto, mediano y largo plazo Exactamente Justamente lo que están buscando ahora Es mayor involucramiento Sobre todo del sector privado Que es el que está pasando De las empresas privadas Que sería bueno sin duda Que compartan esta visión De que una gestión participativa Es lo mejor para lograr resultados duraderos Muy bien, Lucía, Mateo Agradezco Por favor El tiempo que me has dedicado Porque yo sé que tú Tú te vas muy temprano, ¿no? Sí, fue salido muy temprano Sí, un solo día nos hemos encontrado Tuve suerte Y anoche que nos volvimos a encontrar Que quedamos para hacer esta entrevista El día de hoy Y ahora sin cenar Sí, pues Te estoy interrumpiendo la escena Me vas a disculpar, me perdonas No hay ningún problema ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje a toda la gente Que te está viendo? Porque hay mucha gente que a veces Tiene problemas por consumir el agua Que no es tratar ¿Qué mensaje le alcanzamos a la gente Que no toma agua potable? Que tenga esperanza Y que sienta que es parte De la solución del problema Y que se involucre Que se acerque A donde se están tratando de hacer cosas Justamente para lograr cosas Lograr lo que ellos quieren lograr Tener agua Por el bien de ellos mismos Tener agua Y por tanto Una mejor calidad de vida Muy bien Gracias a Lucía Mateo Un gusto De Uruguay Un saludo Para Rubén Techera Un saludo A Rubén Techera Gran amigo Ah bueno Muy bien Perfecto Un saludo para todos Los peruanos No conozco todavía mucho de Perú La verdad Estoy allí Siempre he venido a Lima Por trabajo Te esperamos en Huánuco Allí Te va a gustar El clima es muy bonito Qué rica comida tiene Qué te pareció la comida Ah Formidable Realmente muy sabroso Qué es lo que más te ha gustado Bueno Te va a dar A probar el ceviche Todavía Te va a probar el ceviche Muy rico Pero mira También me ha gustado El postre Que tiene un nombre El suspiro El suspiro a la limeña Exacto Qué delicioso Muy rico Qué rico Muy rico Después el arroz Chaufa de marisco Marisco Qué rico También es delicioso Bueno En mi país no hay tanta variedad No hay la variedad gastronómica Que hay aquí Exactamente Por eso disfruto Lucía Mateo Ha sido un placer Tenerte en audiencia pública Te harás toda su oportunidad Dios te bendiga Muchas gracias Igualmente Muchas gracias Gracias